El 28 de septiembre, los talibanes tomaron la ciudad de Kunduz en el norte de Afganistán y la mantuvieron dos semanas bajo su poder. Casi 300 personas murieron. Para los diputados alemanes, es una noticia impactante, pues durante 14 años, soldados germanos han intentado estabilizar el norte del país. Ahora, ejercen la autocrítica. Todos tenían claro que con el fin de la misión militar de la Alianza Internacional, de la ISAF, habría una ofensiva de los talibanes. Era casi como una fecha, una invitación y de cierta forma predecible con el retiro de las tropas. Los soldados alemanes no solo instruirán a los soldados afganos, sino también les acompañarán en las misiones y les apoyarán en tareas de inteligencia. En un mensaje al gobierno afgano, la ministra de Defensa alemana, Ursula von der Leyen, exige que haya un compromiso mutuo. No puede ser que enviemos a nuestros soldados a Afganistán durante años para estabilizar el país. Y al mismo tiempo, los afganos, con más recursos y mejor educación, dejen el país porque no ven una perspectiva. En las últimas semanas he hablado mucho con refugiados afganos aquí en Alemania y todos tienen miedo a ser reportados en medio de tanta inseguridad. ¿Y qué dice el ministro del Interior alemán? Que los soldados alemanes hacen el país más seguro. Por eso se puede esperar que los afganos se queden en su país. Señoras y señores, esto es cínico. El desarrollo de los acontecimientos en Afganistán decepcionó a muchos. Otra vez se extendió la misión alemana y ya nadie menciona una fecha posible de repliegue.